El extraño retorno de Diana Salazar de 1988, protagonizada por Lucía Méndez, en la cual utilizaron grandes efectos especiales, poco común en este género televisivo, fue programada a una hora diaria, algo inusual en su época. ¿Sabías que el primer tema musical llamado Un alma en pena, de Juan Gabriel, interpretado por Lucía Méndez, es considerado entre las 100 mejores canciones en español de la historia?